Debe ser muy triste estar solo en el mundo. Bueno, siempre he tenido mi música. Yo aprendí con el gran ciego Willy Poon. Llevo 30 años tocando jazz y no he hecho nada con él. Quiero regalarte mi saxofón. Esto no es un saxofón, es un paraguas. Llevo 30 años tocando un paraguas. ¿Por qué nadie me lo dijo? A todos nos hacía gracia. Es gracioso.